Buenas noches, bienvenidos a Aeronoticias para estar bien informado. Estos son los hechos más importantes del día. Mucha atención, las fuertes lluvias generaron una grave emergencia en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga esta tarde. En el barrio San Martín, varias viviendas resultaron inundadas por las fuertes precipitaciones. En Santa Coloma y Villapiedra del Sol, en Florida Blanca, fue necesaria la presencia de los bomberos para rescatar a varias personas que resultaron atrapadas tras el desbordamiento de una quebrada. Tal y como sucedió, también en inmediaciones del Colegio Agustiniano, en donde algunos vehículos quedaron atrapados. Entretanto, en el sector de La Españolita, en la autopista que conduce a pie de cuesta, se inundó. La Unidad de Gestión del Riesgo Departamental pidió activar los planes de evacuación a los alcaldes del área metropolitana y otros municipios afectados por las lluvias de esta tarde. Luis Ernesto Ortega, de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, entregó a Aeronoticias hace unos minutos el balance de las lluvias de hoy. La zona donde más agua cayó fue en la zona sur, donde 17 milímetros más o menos cayó en aproximadamente una hora. Es un volumen bastante de agua, pero no tenemos en estos momentos de fortes de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.